Hola, presentamos, un nuevo repaso de dibujo, la clase número 16, dibujar la cabeza, de un tigre, y dibujar, un caballo, esperamos, les sea, útil, este repaso, nos vemos, chao. Presentamos, repaso de la clase número 16, dibujar, animales, como dibujar, la cabeza, de un tigre, y un caballo, este es, el modelo utilizado. Se comienza el boceto, trazando una línea vertical y cinco, horizontales. Quedando, cuatro franjas. Para la ubicación de las partes de la cara. Seguidamente se trazan, otras dos líneas verticales paralelas a la primera. Debajo, de la segunda línea, horizontal, se ubican, los ojos. Debajo de la tercera línea, la nariz. Y sobre la cuarta, la boca. Un hocico. Y en la quinta, la barbilla. Estas dos líneas, verticales, externas, indican el ancho, del hocico. Trazando dos líneas verticales, a la altura de las orejas, nos indican, el ancho, de los pómulos. Las cinco, líneas verticales, y las cinco, horizontales. Nos permiten ubicar los órganos de la cara. Procediendo luego, a dibujar los detalles. Música 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 Sombras, luces, pliegues, etc. Fíjense, en los detalles de los ojos. Fíjense. Fíjense. Fíjense los detalles, cuidadosamente, tomando en cuenta la posición de la luz, que en este caso, viene de derecha a izquierda. Fíjense. 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? Esperamos que sí. Nos vemos pronto. Que estén bien. Chao.